La Comisión de Actualización Cartográfica estuvo trabajando casi hasta horas de la madrugada para poder concretar algo. Sin embargo, se encuentran hasta esta hora de la tarde estancados en este tema. Lo que han indicado las distintas delegaciones que han llegado hacia la ciudad de Trinidad, como por ejemplo, representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, es que están pidiendo de que los plazos sean acortados y que lo están demostrando de manera técnica, pero supuestamente la directora nacional del INE es la que indica que no se pueden acortar los plazos. Y es por ello que incluso la secretaria de Planificación de la Alcaldía Cruceña ha indicado que esto sería una pérdida de tiempo, estas mesas técnicas que se están desarrollando aquí en la ciudad de Trinidad. Sin embargo, mientras tanto en Santa Cruz se lleva a un paro de 18 días y por supuesto toda la ciudadanía, no solamente de Santa Cruz, sino del país, están a la expectativa de lo que pueda suceder aquí en Trinidad, ya que desde aquí va a salir la fecha definitiva para el Censo de Población y Vivienda. Esperemos, Junior, que en el transcurso de las horas se pueda instalar ya esta plenaria para que así puedan ellos analizar y debatir estos trabajos que llevaron adelante y así para dar un buen resultado y buenas noticias sobre todo al país y se pueda solucionar este conflicto que atraviesa Santa Cruz y que está afectando ya a varios departamentos. Vuelvo contigo, Junior. Magdalena, le voy a pedir, le voy a llamar enseguida por línea baja directamente para que no tengamos tanto retraso en el retorno, por favor. Le voy a invitar a que escuchemos qué decía la secretaria de Planificación, Andrea Daza, que se salió molesta. No sé si justo fue el momento en el que pasó algo, pero dijo que estas mesas técnicas son una pérdida de tiempo. Estamos hablando de la secretaria de Planificación del alcalde de Santa Cruz, don Johnny Fernández. Vamos a escucharla. Se preparan las propuestas, se presentan, se defienden, se demuestra de que sí es factible hacer el recorte en los tiempos del cronograma y no existe la recepción de aceptar esas propuestas. ¿En qué se va a hacer eso? ¿Cómo se acortan? Porque simplemente se buscan argumentos negativos de rechazo y eso lo que nos está demostrando es que prácticamente estas mesas están siendo una pérdida de tiempo porque si no hay esa receptividad por parte del INE, estamos haciendo, vamos a estar aquí meses y si no hay esa voluntad de recibir las propuestas que se están planteando por las mesas técnicas, entonces es una pérdida de tiempo el trabajo que estamos desarrollando. Porque ni siquiera se ha cerrado la conclusión para poder informarla y ya está teniendo cuestionamientos ni siendo concluida. Entonces, ¿qué esperamos? Que cuando se exponga también va a tener rechazo. Entonces, yo pienso que lo preocupante aquí y lo manifiesto es que existe un pueblo que está sufriendo, son 18 días de paros que tiene Santa Cruz. Y a mí me preocupa esta situación porque no veo soluciones y veo que finalmente, mientras no se reciban las propuestas, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pero seguimos hablando de lo que está sucediendo en Trinidad. Jorge Acamine, que es uno de los técnicos que representa y que defiende la postura del Comité Interinstitucional, ha manifestado que las delegaciones se han retirado, dijo, del lugar donde estaban trabajando porque hasta el momento no se instala la sesión plenaria, la Comisión de Actualización Cartográfica sigue trabajando. Son tres comisiones, dos están en cuarto intermedio, tienen listos ya las propuestas, sin embargo, la Comisión de Actualización Cartográfica está trabajando. Allí estamos estancados, dice Jorge Acamine. No, yo no sé, la verdad, no nos han dado alguna información. Si no me equivoco, también los pueblos indígenas han solicitado un cuarto intermedio, están cansados. La verdad que ya es un desgaste máximo que se tiene de los técnicos. Estamos prácticamente empezando la jornada, siete de la mañana y terminando una, dos de la mañana. Entonces hay un cansancio notorio. Y como le digo, esperemos determinar qué va a suceder con estas mesas en la tarde, ¿no? Hay unas actividades de lo que es la actualización cartográfica que está empantanada, eso no se avanza. Estamos como que polarizados en dos posiciones totalmente encontradas que se siguen discutiendo, eso sí. Y las mesas de boletas y de capacitaciones, esas sí fueron cerradas con éxito. Y después viene todavía la plenaria porque son otras actividades más que tenemos que evaluar, ¿no? Entre tanto, el viceministro de Planificación, David Huachaya, ha asegurado que están esperando que la Comisión de Actualización Cartográfica termine su trabajo para convocar de manera inmediata la sesión plenaria. Allí se va a discutir, se va a analizar y podría salir una fecha tentativa para convocar a un censo de población y vivienda en el país. Es por tiempo y materia el trabajo de todos estos días, ¿no? Y es una reunión muy importante porque ahí se va a analizar una de las actividades que de alguna manera tiene una definición en el plazo que es la actualización cartográfica estadística. ¿Qué tiempo es el viceministro, por favor? Es por tiempo y materia, creemos que va a ser un intenso debate. ¿Un día más, dos días, viceministro? Creemos que el día de hoy vamos a poder tener más o menos una idea de cuánto nos va a quedar de análisis pendiente en función a los avances que tengamos el día de hoy. Ya se va a dar el día de hoy la instauración de la plenaria y creemos que a partir de eso vamos a tener varias luces respecto a la definición de la fecha. El tema de la comisión técnica está en función a los tiempos en los que se están analizando las diferentes actividades. Esperemos que el día de hoy tengamos mayores avances. Que dice el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a raíz de la cuarta jornada de trabajo de las mesas técnicas en la capital del departamento del Beni. Dijo que el presidente debe dejar de humillar a los técnicos del comité interinstitucional que han dado cátedra, dice Calvo a los ministros. El representante del ente cívico no descarta el radicalizar las medidas de presión para exigir censo en 2023. Presidente Arce, ha llegado el momento de escuchar a su pueblo. Ya está por demás de demostrado que vamos a seguir hasta lograr nuestro censo 2023. Sus amenazas, cercos y violencia no han podido contra la ciudadanía que está firme en las calles. Y tenga la seguridad de que si es necesario endurecer las medidas de protesta, lo haremos con la misma convicción de los 18 días que ya llevamos de paro. Deje de perder el tiempo y de poner excusas. Deje de humillar a nuestro valeroso equipo técnico que está dando cátedra a sus funcionarios inservibles del INE y de sus ministerios. Ya pasaron dos años para el olvido de su pobre gestión en el gobierno. Usted es el presidente de todos los bolivianos. No solo de los masistas. Demuestre que quiere a Bolivia y escucha a su pueblo. Que le exige la fecha del censo 2023. Esté a la altura de la historia y deje de ser un títere del que se huyó. Cruceños y bolivianos, sigamos firme en nuestros puntos de bloqueo. Con ese mismo espíritu alegre, valiente y con mucha fe. Porque nuestra victoria está cerca. Bueno, pero que dice el vocero presidencial Jorge Richter respecto al trabajo que se está desarrollando en la capital del departamento del Beni. El vocero presidencial dijo que este tema del censo de población y vivienda se va a solucionar cuando la comisión técnica que está trabajando en Trinidad sugiera la fecha y se tenga un criterio loable sin politizar este tema. El tema censo se soluciona en el momento en el que la comisión técnica sugiera cuál es la fecha que en su entender bajo un criterio técnico es la ideal para realizar la fecha. Esperemos, estamos nosotros acá en La Paz con este evento el día de hoy y esperemos cuanto antes, siempre mejor. Esperemos, como le digo, que tengamos esa fecha técnicamente lo más antes posible a pesar de todos los intentos de politizar el trabajo de la comisión. ¿Qué dice la alcaldesa del Alto, Eva Copa respecto a los trabajos que se están desarrollando técnicamente en Trinidad? Te pide ser pacientes, esperar el trabajo de las mesas técnicas y los resultados. No es un censo por presión, dijo. Hay que esperar el trabajo que están llevando adelante en Trinidad manifestaba. El proceso del censo, el censo en sí lleva un proceso que si bien no está haciendo como ellos quieren que sea tan ágil es porque tenemos que ser precisos en los datos que vamos a arrojar. No podemos ser incoherentes y por presión social lanzar cualquier dato. Eso nos va a traer mayor problema a nosotros. Hay que ser sensatos y cautelosos en lo que se va a hacer. Por lo menos en el caso del Alto nuestro técnico está en constante comunicación con nosotros respecto a lo que él está trabajando. Él está en la mesa uno en lo que es la actualización de las cartografías en el avance que hemos ido teniendo y lo que nosotros le hemos pedido a nuestro técnico es que él se base netamente en el tema técnico y no en otros temas como lo han ido mencionando algunas otras autoridades. Lo que queremos es que este censo sea un censo inclusivo, participativo donde puedan estar todos los bolivianos y bolivianas y no se haga un censo por presión sino que se haga un censo con mayor precisión y datos fidelignos. Así que es un trabajo minucioso. ¿Cuántos habitantes hemos crecido? Pues acaso seguimos con la misma población de hace 10, 15, 20 años hemos aumentado la población eso requiere mayor tiempo para tener datos más precisos así que yo creo que también hay que ser pacientes para poder dar datos confiables a la población no por presión tampoco por chantaje vamos a arrojar datos. Entre tanto el gobernador del departamento de la paz Santos XP le pide al presidente Luis Arce definir de una vez la fecha del censo de población y vivienda considera que ya hay cansancio considera que ya hay un desgaste de la población en Santa Cruz que está cumpliendo el décimo octavo día de un paro cívico indefinido Mira, todo conflicto que dura tiempo siempre se va a desgastar hasta la gente misma que está bloqueando se cansa de tanto si hay bloqueo peor porque años pasados aquí en el alto igual también se va a estar sufriendo nosotros con este conflicto y ahora vemos que se ha llevado el conflicto en el oriente pero la gente ya poco a poco se está cansando se está dando cuenta que solamente tienen que dejar a los técnicos de una vez que solucione este problema y lo que deciden todo el departamento de Bolivia quieren que acatar no solamente Santa Cruz es un pequeño Bolivia solamente somos todo Bolivia todos los departamentos en la cual queremos que tener una decisión propia de todo el país ¿Qué le dice a Camacho y a Calvo que están de alguna forma señalando que van a mantener el paro indefinido? Pero ellos piensan que son las personas que mandan todo Bolivia Camacho y Comité Cívico no mandan solamente están en Santa Cruz aquí en departamento han dicho que van a hacer el par en otros departamentos ¿Qué ves? Aquí no están totalmente en normalidad no lo hacen caso porque no mandan solamente mandan al Comité Cívico y a algunas personas que la gente se está haciendo engañar con ellos Hoy en día yo le digo al presidente solucionemos de una vez si es en el 2023 en diciembre lo haremos en el 2023 en diciembre si se hace el 2024 en el primer trimestre lo haremos en 2024 vamos a mostrar ahora un mensaje que ha publicado el alcalde de la Paz Iván Arias respecto al trabajo de las mesas técnicas en Trinidad vamos a dar lectura al mensaje publicado en las últimas horas por parte del Burgo Maestre Paseño que se ha referido de la siguiente manera a las mesas de trabajo que se están desarrollando desde el pasado sábado en la ciudad de Trinidad el trabajo coordinado de los técnicos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija de la Universidad Mayor de San Andrés avanza con paciencia y argumentación sólida esperemos que este martes se llegue a acuerdos por la Paz y Unidad de Bolivia dice el alcalde de La Paz Iván Arias vamos a Trinidad nuevamente Magdalena hay que estar atentos hay que esperar el país sin duda alguna y la ciudad de Santa Cruz son los más expectantes se cumplen 18 días están a la espera atentos a que se pueda conocer de una vez por todas la fecha técnicamente para llevar adelante este censo que está provocando discordia y que está provocando que Santa Cruz esté acatando esta extrema medida de presión efectivamente Junior sin duda alguna es muy importante que se lleve adelante esta plenaria para así definir una fecha establecida del censo ya están llegando las delegaciones de Santa Cruz la alcaldía cruceña también en representación está la arquitecta Daza estamos en vivo para todo el país ¿qué se espera ya de esta plenaria? bueno como ustedes han visto estamos retomando las mesas hay una mesa que está pendiente dos de ellas ya fueron concluidas si se ha demostrado en los informes y en los avances las conclusiones de estos informes que se prepararon de esas dos mesas ya concluidas que si hay sugerencias y propuestas que pueden asegurar un recorte del tiempo eso es lo que hemos venido a hacer como comisión técnica a demostrar que si es factible las propuestas que se han presentado queda pendiente una comisión que se ha levantado no se ha podido iniciar hasta el momento estamos esperando se inicie nuevamente la comisión de la cartografía estadística una vez se concluya este informe procederemos a hacer el plenario y recién se van unificar el informe con todas las propuestas elaboradas en cada una de las mesas para poder tener las conclusiones definitivas ¿dónde está el estancamiento arquitecta? pues no lo entendemos nos han pedido un cuarto intermedio las comunidades indígenas se amplió primero fue una hora luego se amplió no se puede continuar si no está toda la comisión y todos los habilitados a esa comisión es por eso que ellos se retiraron en tanto ellos no estén como parte de esa comisión no se puede continuar ni sacar las conclusiones de la comisión sería muy difícil entonces que hoy se lleve adelante y que se dé buenos resultados para el país nosotros esperamos que se resuelva que se analicen las propuestas que se han levantado en estas tres mesas es importante la que está pendiente todavía esperamos que se pueda concluir y que es importante que estén todos los representantes que han sido partícipes de esta comisión para poder cerrar el informe final y conclusiones de esa mesa ¿cómo ve el INE la propuesta que han presentado ustedes? como lo dije yo ahora en la mañana me parece que nosotros desarrollamos como técnico todo el mayor esfuerzo para demostrarles que sí efectivamente es posible la reducción de tiempo pero no hay esa receptividad por parte del INE entonces estamos en una situación que venimos trabajando y lo hacemos y nos dan argumentos que entendemos no son tan fuertes como para poder impedir que obtengamos esta disminución de tiempo el arquitecto acamina indicaba que hay desgaste ya en los delegados son varios días que estamos trabajando y el ver una respuesta de rechazo a toda propuesta no se ve la voluntad y la apertura para poder escuchar estas propuestas muy bien muchísimas gracias las palabras de la arquitecta Andrea Daza quien llega a Junior ya en estos momentos para poder esperar si se instala ya esta plenaria aquí en la ciudad de Trinidad indica de que las tres comisiones están a la expectativa de poder brindar ya todos sus informes sin embargo el estancamiento es en esta comisión la última que es la de la actualización cartográfica esperemos que se den buenos resultados ya en el transcurso de las obras Junior por lo que vemos Magdalena está ya cansada la arquitecta Andrea Daza no lo puede ocultar ha dicho no entendemos donde está el estancamiento uno ha dicho hay rechazo a toda propuesta presentada es decir ni a los miembros del comité interinstitucional que son quienes están fijando una posición radical respecto a un censo en octubre o noviembre del 2023 lo hemos escuchado como estamos escuchando a la secretaria de planificación de don Johnny Fernández o está muy cansada o el alcalde le ha instruido que fije una posición radical y que manifieste así abiertamente de que no están de acuerdo con la forma en la cual se está procediendo en esta mesa técnica de otra manera no se entiende estas dos declaraciones primero más temprano la arquitecta Andrea Daza dijo que usted me corrige estas mesas son una pérdida de tiempo dijo como que han ido en vano allí luego ha dicho hace instantes no entendemos donde está el estancamiento y también ha dicho que hay rechazo a toda propuesta que se está presentando es decir hay que entender que es lo que quiere decir la secretaria de planificación del municipio de Santa Cruz Magdalena ¿no? efectivamente Junior y nosotros estaremos expectantes de lo que sucede aquí en la ciudad de Trinidad no solamente el arquitecto Daza sino también el técnico que viene en representación del comité interinstitucional el doctor Camine también ha indicado de que ellos han presentado las propuestas de que es posible un censo en el 2023 para que se reajusten también los tiempos pero esto no ha sido aceptado por parte del INE así que esperaremos Junior ¿cuál será los resultados en el transcurso de la jornada? Muchas gracias estamos atentos Magdalena a su convocatoria para mostrarles al país la instalación de la sesión plenaria de allí tendrá que salir alguna propuesta respecto a la posible fecha en la cual se podría llevar adelante el censo de población y vivienda muchas gracias buenas tardes vamos a estar de retorno vamos a volver a La Paz porque esta pelea entre los diputados del MAS es de nunca acabar hoy el diputado Héctor Arce llegó hasta la Fiscalía del Distrito de La Paz para sentar una denuncia contra la diputada Miriam Martínez a quien la acusan de usurpación de funciones esto tras haberse elegido dice la bancada del MAS Cochabamba de manera ilegal a Jerjes Mercado como titular de la Cámara de Diputados todo acto que no esté enmarcado en la Constitución en nuestro reglamento de la Cámara de Diputados es de pleno nulo nulo de pleno derecho por tanto lo que estamos buscando es demostrar que esa sesión ha sido ilegal ha sido trucha ha sido irregular por tanto esa directiva que hoy están asumiendo de manera ipso facto están cometiendo insegularidades eso estamos buscando que se haga justicia que las cosas se haga bien conforme a procedimiento conforme a reglamento no podemos asumir a un cargo a patadas a puñetes a codazos estrangulando a alguien no no se trata de eso eso es lo que estamos buscando justicia firmada por nueve parlamentarios en representación de treinta y cinco colegas diputadas y diputados por el delito de usurpación de funciones nosotros vamos a dejar que el ministerio público el órgano judicial hagan su trabajo con la más absoluta transparencia e independencia vamos a fiscalizar que este proceso de investigación se los realice con celeridad y por supuesto una autoridad competente que un juez determinará si hay o no hay delito y cuál es la sanción si es que hay para nosotros existe un delito por tanto vamos a ser muy celosos y cuidadosos de que esta investigación avance conforme a su procedimiento bueno el diputado del MAS Andrés Flores que fue electo como jefe nacional de la bancada en la Cámara de Diputados se ha referido a esta denuncia planteada por su colega Héctor Arce dijo que están en todo su derecho no teme a procesos penales dijo están seguro que actuaron de acuerdo a ley y que fueron elegidos de manera mayoritaria mira yo creo que este tema ya poco a poco va a cansar los colegas diputados están muy dolidos porque perdieron la cancha acá el señor Jerjes Mercado es el ganador en las elecciones internas que ha ganado los traidores son ellos porque lamentablemente no había otra plancha se inventaron la plancha y presentaron a la asamblea por lo tanto yo creo que los traidores se han identificado hoy pareciera que son peor que la oposición golpistas están en su gobierno lo hagan lo hagan porque si tienen legalidad lo admitirá el fiscal general o fiscalía bueno por lo tanto yo creo que están en sus derechos están en sus derechos para presentar cualquiera denuncia si hay en legalidad nosotros hemos cumplido con toda la ley y la constitución y el reglamento general de cámaras de diputados no tenemos temor no tenemos temor porque nosotros hemos actuado con total legalidad más a lo contrario nos querían la injerencia que prácticamente ellos son unos títeres algunos diputados yo diría al señor Héctor Garza es un títer que simplemente está cumpliendo órdenes bueno yo creo que esto va a agotar y va a morir sus denuncias y sabemos que nosotros hemos actuado con todo normativo ¿órdenes de quiénes diputados? bueno ya sabemos de dónde viene este tema no vamos a decir al pueblo porque el pueblo oleano ya sabe y conoce de este tema bueno yo creo que el pueblo oleano lo está viendo lo estamos viendo como nos están queriendo dividir especialmente al instrumento político vamos en vivo y en directo hasta la plaza Murillo kilómetro cero aquí en la ciudad de La Paz porque a esta hora del día se está desarrollando un desfile cívico militar con la participación de organizaciones sociales pueblos indígenas sectores campesinos y otros vean ustedes vamos a la señal en vivo en estos momentos hasta Plaza Murillo es parte del desfile cívico el presidente del estado Luis Arce el vicepresidente del estado don David Choquehuanca lo acompañan los presidentes de ambas cámaras Gerges Mercado presidente de la cámara de diputado Andrónico Rodríguez presidente de la cámara de senadores también lo acompaña al igual que algunas autoridades del poder ejecutivo ministros de estado y otros es el desfile de organizaciones sociales en la plaza Murillo cuando se recuerdan dos años de gestión de el presidente Luis Arce Catacora se desarrolla este desfile allí en plaza Murillo donde el jefe de estado está presenciando el desfile de las diferentes organizaciones sociales pueblos indígenas campesinos y sectores sociales que se han dado cita a la plaza Murillo para celebrar junto al primer mandatario de la nación los primeros dos años de gestión de su gobierno son imágenes que llegan en vivo y en directo desde plaza Murillo kilómetro cero el presidente Luis Arce participa de este desfile tras haber dado su mensaje su informe más bien su informe de gestión al pueblo boliviano por casi tres horas ante la asamblea legislativa plurinacional la mañana de este día martes allí en el poder legislativo vamos a dejarlos en compañía de estas imágenes se presencia en la plaza Murillo se el gobierno autónomo municipal del Guadalajara